Dos jóvenes que se dedicaban supuestamente a atracar en Villa Olga. Ustedes recuerdan que yo lo presenté aquí tirándolo en el suelo ahí. Hoy lo estaban evaluando en el Inacid a estos dos jóvenes que tenían esa urbanización, ese sector en zozobra. Varios varias denuncias de que andaban atracando esos dos jóvenes que vamos a presentar en este momento. Ya eran las denuncias, ya ustedes saben. Pero el mayor Rodríguez le montó una vigilancia a estos dos supuestos atracadores y lo apresó. Ellos no quisieron hablar cuando se trató de entrevistarlo no hablaron. ¿Qué significa esto en Muebles Televidentes? De que ellos no hablaron porque no tienen la forma como defenderse. Porque parece así que un 99% ellos supuestamente estaban atracando en la zona de Villa Olga. Ahora las imágenes de estos dos individuos que no quisieron hablar de ese hecho. Veamos. ¿Está bien, Villa Olga? Es la oportunidad, si usted tiene que decir algo sobre eso, muchachos. ¿Ustedes se sienten arrepentidos de eso, muchachos? De lo que se le acusa a Dios de un robo. Usted sabe que una mujer hay un video ahí donde ustedes salen. Ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de pedir excusa o algo, perdón. Ustedes, mis hijos. ¿Eh? Aprovechen la oportunidad ahora para que así los magistrados entiendan ustedes como jóvenes si quieren darle una oportunidad o algo. Es chulo. Es primera vez que hacen esto ustedes. ¿Eh? ¿Por qué fue que te dieron el mando ahí? ¿Eh? ¿Es un disparo, mando? ¡No! 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 Bien, ellos son tímidos para hablar Son tímidos para hablar Pero de acuerdo a las informaciones Ellos tenían el sector de Villa Olga en zozobra En esa pasolita Robo, robo y robo y robo y robo y robo Hasta que lo atraparon A esos dos jóvenes Que ustedes vieron en pantalla Están presos Pero Usted puede estar seguro Que deben estar en su casa ya Y si no están en su casa hoy Mañana Están en su casa ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo que están en su casa? Sencillamente La persona Que ellos atracaban No le ponen denuncias No lo acusan No le dan seguimiento a los casos ¿Y qué hacen las autoridades? En este caso el Ministerio Público Los ponen en libertad Los ponen en libertad Entonces pues dicen Ah que están atracando Que están atracando Que hay muchos atracos Muchos atracos De cuando las presas No dan la cara Y ahí los casos se cambian Al que poner libertad Obligatoriamente Van a seguir atracando de nuevo Eso es así Van a atracar de nuevo Porque no hay querella En contra de ellos No que yo voy a poner querellas Que no Que no Que son unos tigres Que después Que se yo queto Por aquí Que no Yo no voy para allá Ajá Pero entonces denuncia Como la atracan De una forma alarmante Sin embargo La policía lo apresa Y luego entonces Como no hay querella Las víctimas no se atreven A ponerle querella Ni a denunciarlo Entonces el Ministerio Público Los ponen en libertad Así de sencillo Miren lo hay Que están hechos ¿No entienden? Esos son esos dos angelitos Que ustedes ven ahí Hay más imágenes ahí Jonás Bueno Entonces Esa es la situación Vamos a escuchar ahora El vocero de la policía Aquí en Santiago El vocero de la policía